¡Muy buenas noches Callao! ¡Mi rico chimpún Callao! Hoy día, 19 de agosto, ya estamos en vivo en esta serenata para ti, mi querido primer puerto, que mañana cumples 185 años como provincia litoral. Quiero agradecer a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao con su sede del Ministerio de Cultura aquí en nuestro primer puerto y también al aeropuerto Jorge Chávez. Esta unión hace posible esta transmisión para ti en casita, para que tú te cuides, goces y bailes. ¿Por qué? Porque viene Callao salsa, porque viene criollismo, porque viene la jarana. Señores, conéctate y comparte, ponte a bailar, sobre todo en casita. Quiero invitar al director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, el señor César Benavides Pastor, que a continuación nos dedica unas palabras. Buenas noches, soy César Benavides, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao. Quiero darles la bienvenida a nombre del Ministerio de Cultura y agradecer su presencia en esta serenata al Callao, en el marco del 185 aniversario como provincia litoral. Recordemos que este título nos fue otorgado gracias al poderío económico que desde aquel entonces representa el comercio marítimo y, por ende, nos otorga la autonomía política de gestión. Esta noche, nuevos talentos chalacos rendirán homenaje a los grandes compositores como Manuel Raigada y Eduardo Márquez Talledo, cuyas obras integran la lista de Patrimonio Cultural de la Nación y también son chalacos. Muchas gracias. El agradecimiento por las palabras del director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao. Gracias siempre por apoyar el talento chalaco en este 185 años de provincia litoral. Señores, empezó la música. Llegó Son Jarana, claro que sí. Tremendo marco musical que nos va a acompañar el día de hoy en el piano el señor Tito Chicoma Jr. En la percusión mi hermano Miguel Hurtado Changuito y guitarra y dirección musical el maestro Giancarlo Ramírez. Señores, Aldair Sánchez. Bienvenido, hermano. Tremendo talento chalaco que la está rompiendo en la voz Perú. Así que sin más preámbulo, abrimos el telón de la música, señores. ¡Chimpum callao! Seguimos con Aldair. Te envío desde acá Callao, tierra, bravía En esta mi canción Todo mi corazón Quisiera yo juntar Tu alma con la mía En un abrazo fuerte Muy lleno De emoción Recuerdos de un ayer Mi alma robustece Añoro aquel pasado Que alegre disfruté Tus calles y tus playas Amigos que envejecen Manteniendo muy fuerte El chimpum que yo grité Tus calles y tus playas Amigos que envejecen Manteniendo muy fuerte El chimpum que yo grité Callao, valiente y fiero Figuras en la historia Figuras en la historia El sitio preferido Difícil de imitar Tu pueblo con orgullo Mantiene en su memoria Los hechos que en un día Lo hicieron respetar Tu pueblo con orgullo Mantiene en su memoria Los hechos que en un día Lo hicieron respetar Para ti mi querido Chimpum callao Callao, valiente y fiero Figuras en la historia El sitio preferido El sitio preferido Difícil de imitar Tu pueblo con orgullo Mantiene en su memoria Los hechos que en un día Lo hicieron respetar Tu pueblo con orgullo Mantiene en su memoria Los hechos que en un día Los hechos que en un día Lo hicieron respetar Bien maestro, muy bien Así hemos empezado esta noche Esta gran serenata A nuestro querido Callao Por su 185 aniversario Gracias al Ministerio de Cultura Sede del Callao Y al aeropuerto Jorge Chávez Por permitirnos estar aquí Y rendirle este gran homenaje A nuestro querido Chimpum Ay, ay, ay Están despiertos los maestros Y ahora El eco Ese es el eco Bien maestro Y ahora vamos a hacer Una canción De un compositor chalaco Eduardo Márquez Zalledo Él hizo Nube Gris Dice así maestro Vamos a bailar Y a compartir La transmisión Que estamos en vivo Feliz día Callao Eso Toma y Ajá 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 Eso Ahora que voy Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que soy la nube gris Que nubla tu camino Me voy para dejar Que cambies tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco olvido Dice Y otra vez volveré a ser El errante trovador Que me busca del amor Del amor de una mujer Se perdió el ceraje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Y otra vez volveré a ser El errante trovador Que me busca del amor Del amor de una mujer Se perdió el ceraje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Oiga Toma ahí Toma ahí Así con sabor Como decía mi tía Lucila Campos Ajá Cajón maestro Cajón Vaya Toma ahí Toma ahí Ese es Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que soy la nube gris Que nubla tu camino Me voy para dejar Que cambies tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco olvido Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que soy la nube gris Que nubla tu camino Me voy para dejar Que cambies tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco olvido Dice Y otra vez volveré a ser El errante trovador Que me busca del amor Del amor de una mujer Se perdió el ceraje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Y otra vez volveré a ser El errante trovador Que me busca del amor Del amor de una mujer Se perdió el ceraje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Vuelve la desolación Vivo sin luz Vuelve la desolación Vivo sin luz Ay, ay, ay Bien maestro Vivo sin luz Sin agua Sin cable La pandemia No deja pagarme No deja pagarme Pero nosotros seguimos Y como dijo Nuestro gran animador Que tenemos aquí esta noche Estaba participando En la voz Perú Y en mi audición Hice una canción Del gran compositor Augusto Pueblo Campos Que ahora se lo dedico Con mucho cariño A todo mi callao Cariño bonito maestro ¿Dónde se duermen Tus ojos chinitos Cariño bonito ¿Por dónde andarás? Siento que vienen Tus pies Chiquititos Cariño bonito ¿Cuándo Volverás? Duele tu ausencia Cuando estoy solito Cariño bonito Ven Te quiero más Y si no sabes Que te necesito Pasa un ratito Por mi soledad Yo sé que al verme Cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Yo sé que al verme Cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Cariño Regresa a mi lado Ven acá Cariño Sé que me quieres Cariño, cariño No me has olvidado Cariñito Tu amor no se moriré Yo te extrañaré Tú me extrañarás Te recordaré Me recordarás Yo te buscaré Tú me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Tú me encontrarás Te perdonaré Me perdonarás Siempre te querré Siempre me querrás Siempre te diré Siempre me dirás En esta parte de la canción Siempre pedimos al público Que nos acompañe Con esta parte tan chiquitita Que dice así Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño La letra no es variada Entonces ustedes van a hacer cariño Todo lo que puedan Dice así A la cuenta de tres Ustedes Maestro, ustedes como el público ¿Ok? Vamos a tomar examen hoy día También el público También También, ah Ya, muy bien Siempre me dirás Uno Dos Tres ¡Ga! No, maestro Aguante No, vale, no No parecen chalacos No, 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 no Una más Ahora sí De verdad De verdad De verdad Dice así Siempre me dirás Otra vez, cariño Cariño, cariño No Que el público Sigan nomás grabando Sigan grabando Donde se duermen Tus ojos chinitos Cariño Cariño Bonito Por donde Andará Llévalo A gusto Por los campos Cariño Bonito Yo te extrañaré Tú me extrañarás Te recordaré Me recordarás Yo te buscaré Tú me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonaré Me perdonarás Siempre te querré Siempre me querrás Siempre te diré Siempre me dirás Solito Cariño 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 ¿Dónde se duermen Tus ojos chinitos Tus ojos chinitos Cariño Cariño Bonito ¿Por dónde Andará A gusto Por los campos Cariño Bonito Gracias Muchas gracias Y ahora como no podía faltar La parte negra La parte de nuestro color Vamos a hacer una canción Que primero lo hizo La gran Lucila Campos En esta versión Y el segundo Si no me equivoco Soy yo Dice así maestro Toma Toma Vamos Vamos ¡Banguito! Eso es. Eso es. Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Salerosa Dice ahí Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decir De niña hermosa Toma, toma, toma Toma, toma Y decir Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Malagueña Malagueña Salerosa Otra vez Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa 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 Malagueña Salerosa 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 Toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma Acom Solo Eso es Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir De niña hermosa Toma Y decir De niña hermosa Jerelita y hechicera Como el cantor De una rosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Ritmos negros Chimpum, Callao Feliz aniversario mi querido Callao Enrico, gracias Aldair Tremendo talentazo chalaco Que ojo, la están rompiendo en la voz Perú Ay, 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 ayer me fui a pasear por Loreto Por Anxa, por Apurímac Me comí un rico cevichito Y en el Callao me hablan de la familia Curay, 100% chalaca Y acá tengo a una dama La gran Leticia Curay ¿Cómo estás Leticia? Feliz de poder estar en esta gran celebración Por nuestro hermoso puerto del Callao La gente está conectada, compartiendo Mandando los saludos Escribimos en vivo aquí hoy día Por nuestra serenata Por nuestros 185 años Como provincia litoral Así que, el escenario es tuyo Con Son Jarana Muchísimas gracias Con Aldair me a Dauzet Ay, Aldair, Aldair A mí me voy a la bestesa Ay, porque ya Ya estoy activado Así que continuamos La gran Leticia Curay Viva el Callao, señores Chimpun Callao Claro que sí Así con este ánimo Con el que empezamos Voy a brindarle un pequeño homenaje A mi Callao A mi Callao Tema que escribí Al lado de mi padre Willy Curay En tiempo de Polka Dice Ajá Esto merece Acompañarse con las palmas de ustedes Sí Esas palmas que suenen Chimpun Callao Uuuh Ja Sácala a bailar Sácala a bailar Ajá Eso Eso A mi Callao Yo quiero cantarle Por mi Callao Yo quiero vivir Y dedicarle En estas notas Lo que yo siento En el corazón Muchos peruanos De gran valía Dieron su vida En gratitud Y todos juntos Con alegría Y todos juntos Decimos salud Chimpun Callao La tierra mía La más querida Chimpun Callao Es tan querida Y popular Chimpun Callao Vamos chalaco Chimpun Que te adoramos Chimpun Callao Contigo yo me de morir Chimpun Callao La tierra mía Chimpun Callao La más querida Chimpun Callao Es tan querida Y popular Chimpun Vamos chalaco Que te adoramos Contigo yo me de morir Con esta música Me voy a disfrutar De un gran ceviche Como debe ser Y le ponemos su Chicharroncito Su choclito Como buenos chalacos Eso Y por la tarde Y por la tarde Tengo como mi pango Pejerrey De un gran valía Dieron su vida En gratitud Y todos juntos Con alegría Y todos juntos Nos decimos salud Nos decimos salud Chimpun 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 Callao Que amo chalaco Chimpun La más querida Chimpun Es tan querida Y popular Chimpun Callao La tierra mía Chimpun Es tan querida Chimpun Yo me de morir Chimpun Chimpun Claro que sí Que las palmas peruanas criollas Sean para el público Que vive aquí Para el chalaco Que vive aquí Porque ama su tierra Y lo defenderemos siempre Voy a continuar Con este pequeño homenaje A Mica Yau Rescatando de este gran repertorio Pentagrama musical De la pluma del maestro Eduardo Márquez Talledo Su hermoso vals Ventanita 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 Silenciosa Estás triste y desolada Como yo Ya no asoma en sus cristales La preciosa Compañera que se fue Y nos olvidó Ya no asoma en sus cristales La preciosa Compañera Compañera Que se fue Y nos olvidó Ya las flores del jardín Están marchitos Porque al irse sus rocíos Les negó Solo quedan unas cuantas Margaritas Que su mano al despedirse Las dejó Solo quedan unas cuantas Margaritas Que su mano al despedirse Las dejó Con aquellas margaritas Margaritas Ventanitas Ventanita Haré un ramo y en tu alero Lo pondré Y en un día Y en un día No voy lejos Ventanita Una flores Ventanita Moriré Y en un día No voy lejos Ventanita Una flores Que su mano al despedirse Algún día Yo me iré Ya las flores del jardín Están marchitas Porque al irse sus rocíos Les negó Solo quedan unas cuantas Margaritas De su mano al despedirse Solo quedan unas cuantas Margaritas De su mano al despedirse Solo quedan unas cuantas Margaritas 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 ¡Continuamos! ¡Qué rico! Tremendo marco musical, Sonjarana. El agradecimiento a la gran maestra Leticia Curay que estuvo con nosotros. Para mí es un honor presentar al maestro Walter Goiburu, el guardián del criollismo y la familia Goiburu, talentos del Callao. Señores, ya sabes, conéctate, comparte, mándale saludos a tu distrito, a tus vecinos, menciona tu barrio. Señores, estamos en esta serenata para ti, mi callao hermoso. Sin más preámbulo, dejo a tremendo marco musical y tremendo talento de nuestra jarana y criollismo peruano, los Goiburu. Gracias de Don Pedro Pacheco Cuadros. Corazón chalaco. Don Walter Goiburu, guardián de la música criolla, chalaco de corazón y de nacimiento. ¡Ay, ay, ay! Callao querido, mi tierra linda, puerto adorado, orgullosa me pongo de pie para cantarte. En esta mi canción, está mi voz y el mensaje, emocionado homenaje de un chalaco corazón. En esta mi canción, está mi voz y el mensaje, emocionado homenaje de un chalaco corazón. Desde la lengua a la punta, pasando por Bellavista, no hay tierra con mejor vista que el callao, la tierra mía. Y cuando escucho tu chimfum, callao querido, se me ensancia el corazón de ser chalaco. Y al ver salir a la mano, su bolichera, mi corazón también se va con ella. Y al ver salir a la mano, su bolichera, mi corazón también se va con ella. Ah, se va la lancha, se va con el pescador. En esta lancha que cruza el mar, se va, se va mi amor. Callao querido, mi tierra linda, puerto adorado, orgulloso me pongo de pie para cantarte. En esta mi canción, está mi voz y el mensaje, emocionado homenaje de un chalaco corazón. En esta mi canción, está mi voz y el mensaje, emocionado homenaje de un chalaco corazón. Desde la lengua a la punta, pasando por Bellavista, no hay tierra con mejor vista que el callao, la tierra mía. Y cuando escucho tu chalcón, callao querido, se me ensancia el corazón de ser chalaco. Y al ver salir a la mano, su bolichera, mi corazón también se va con ella. Y al ver salir a la mano, su bolichera, mi corazón también se va con ella. Ay, 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 qué bueno, qué bueno estar aquí celebrando los 185 años de autonomía política de nuestro querido callao. Aquí estamos conectados con la punta, Bellavista, todos los distritos del callao, ¿verdad? Toda la gente, el Yauco, afirmón. Así es, contentos nosotros de estar con este hermoso marco musical, gracias. Claro. Los Goiburu, tres generaciones, cantando ahora temas de compositores chalacos, ¿verdad? Papi, vamos a hacer un temita entonces de Don Manuel Regada, que le dedicó a las muchachitas chalacas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Chimpún callao, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, guía! ¡Para mi barrio, Chacaritas! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 los encantos de la tierra forjó la naturaleza, su vecino juvenil y lo que fuera en otro tiempo una flor hoy son tus lindos labios, muchachita sutil como tan tarde alondra es tu dulce reír tus ojos la aurora cariñan al mirar y cuando de bello en la tierra ya hay en ti muchachita chalaca, eres tan feliz muchachita chalaca, manojito de rosas alegra cuando alcanza tu figurita hermosa tu carita porteña en toda primavera porque siempre luces risueña todo el sol en el mirar muchachita chalaca, manojito de rosas alegra cuando alcanza tu figurita hermosa tu carita porteña en toda primavera porque siempre luces risueña todo el sol en mi tierra ¡Chimpún! ¡Chimpún! ¡Gracias! ¡Muy amables! ¡Muchas gracias! ¡Qué rico! Continuamos con la serenata para nuestro querido puerto 185 años como provincia litoral El Chimpún Callao, aquí, donde está el vacilón acabo de escuchar, ¿cómo estás? Buenas noches, bella dama ¿Cómo estás, amigo? Gracias por estar aquí con nosotros La Perla Negra del Perú Ya está con nosotros Rosalina Leiva Un honor también presentarte De igual manera El agradecimiento también al maestro Walter Goiburu y la familia Goiburu que estuvieron con nosotros ¿Cómo me hace acordar esa música? La procesión del Señor del Mar La Virgen del Carmen Paseando por las calles con carana, con cajón, con guitarra La familia Goiburu es historia Claro que sí Es un monumento de la música Es nuestro orgullo Y bueno, te dejo en el escenario Muchísimas gracias Invitamos a todos los distritos que se conecten Ah, por supuesto Manden sus saludos Hoy día 19 en vivo Celebrando 185 años Litoral del Callao Litoral, así es Señores, el escenario La Perla Negra Rosalina Leiva Gracias Pedazo querido De tierra peruana Donde una mañana Vi la luz del sol Pulse mi guitarra Y entre sus sonidos Se van los latidos De mi corazón Cada pincelada De tu puro cielo Me brinda un consuelo Me brinda un consuelo Me da una ilusión He vuelto a la vida Tranquila y serena Y de cada pena Y de cada pena Hago una canción He vuelto a la vida Tranquila y serena Y de cada pena Hago una canción Bandadas de gaviotas Me traen de lo ignorado Me traen de lo ignorado Recuerdos del pasado Ternura e inquietud Y de la blanca espuma Que acaricia su orilla Surge mi mar y brilla Como aros de sol Sus calles retorcidas Sus casas capricciosas Su mar mágico esteso De esmeralda y de luz Yo quiero confesarte Con emoción sentida En ti encontré la vida En ti encontré el amor Yo quiero confesarte Con emoción sentida En ti encontré la vida En ti encontré el amor Para ti callao querido En tus 185 aniversarios Como tierra litoral Te canto con el corazón En la mano Porque soy chalaca Porque te amo callao Bandadas de gaviotas Me traen de lo ignorado Recuerdos del pasado Ternura e inquietud Y de la blanca espuma Que acaricia tu orilla Surge mi mar y brilla Como aros de sol Tus calles retorcidas Tus casas capricciosas Tu mar mágico espejo De esmeralda y de luz Yo quiero confesarte Con emoción sentida En ti encontré la vida, en ti encontré el amor Yo quiero confesarte con emoción sentida En ti encontré la vida Callao, querido En ti encontré el amor Muchas gracias, qué cosa tan linda Feliz aniversario, mi callao, querido Hoy 19 estamos ya a puertas de celebrar nuestro aniversario 185 aniversario como tierra litoral Así que celebremos pues como debe ser Y vamos a alegrarnos con esta jaranita de un chalaco también De Pocho de Jarano Cuando decimos Compárame A gozar, callao Chimpum Eso es Compárame Es todo lo que te pido Compárame Y así sabrás que has perdido Compárame 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 Y llorará Por no tenerme a tu lado Y extrañará Las cosas que yo te he dado Compárame 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 Y así sabrás que siempre te he querido Que la vida sin mí Ya no tiene sentido Que ya no puedes Sin mi amor vivir Y esperaré Y esperaré A que te canses de seguir Buscando y olvidando el ayer Yo sigo esperando A que te entregues Otra vez a mí Y te digo Compárame 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 Si puedes Ajá Arriba, callao Te amo Te amo Y ahí me quedo Toma Compárame Es todo lo que te pido Compárame Y así sabrás que has perdido Compárame 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 Y llorarás Por no tenerme a tu lado Y extrañarás Las cosas que yo te he dado Compárame 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 Y así sabrás que siempre te he querido Que la vida sin mí Ya no tiene sentido Que ya no puedes Sin mi amor vivir Y esperaré Y esperaré A que te canses de seguir Buscando y olvidando el ayer Yo sigo aguardando A que te entregues Otra vez a mí Señores Compárame 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 ¡Gracias Callao! ¡Feliz aniversario! Muchísimas gracias Que Dios me lo bendiga Y a celebrar Seguimos con esta serenata Para nuestro querido puerto Agradecimientos También para Rosalina Leiva Que nos cautivó Con su hermosa voz La Perla Negra ¿Verdad? Entonces ya sabes En casita Comparte Conectate Porque es con mucho cariño Para todos los chalacos Todos los distritos Me mandan saludos Y estoy con otra grande La gran Silvia del Río Buenas noches Silvia ¿Cómo estás? Claro que sí Ya a previas Ya de nuestro día central Ahora celebrando 185 años Como provincia litoral Así es Continuamos con el rica música El criollismo Ya viene el fin de fiesta Con Callao Salsa Así que si te dio sed Comparte Conéctate Ahí en familia Gózalo El agradecimiento Antes de todo Esta es una actividad Organizada por la dirección Desconcentrada De Cultura del Callao Ellos vienen en representación Del Ministerio de Cultura En su sede Acá en nuestro rico puerto Y también Al aeropuerto Jorge Chávez Muchas gracias Los dejo en el escenario Con Silvia del Río Para cautivar Conéctate y comparte Silvia Yo sé Que del amor que me tenías No quedan No quedan Ni la más Levia añoranza Que en única Volverán Las oracidas Que hicieron de los dos Una sola alma Hoy llevo en el sendero de mi vida Perdida para siempre La esperanza Jamás La blanca luz de tu sonrisa Darás un suave beso A mi guitarra Han envuelto para mí Las alegrías De aquel amor fugaz No quedó nada Y ocultaré el dolor De mis heridas Porque perdí la gloria Tan soñada Y ocultaré el dolor De mis heridas Porque perdí la gloria Tan soñada Te consuelo De ese gran compositor Chalaco Eduardo Márquez Tallero Para ti, mi callao querido Yo sé Que ya tus labios No me nombran Que el viento Se ha llevado Tus promesas Que tu boca De la boca Ardiente Besa Que ha muerto Un amor más Entre la sombra O llevo en el sendero De mi vida De mi vida Perdida para siempre La esperanza Jamás La blanca luz De tu sonrisa Darás un suave beso A mi guitarra Han muerto Han muerto para mí Las alegrías De aquel amor fugaz No quedó nada Y ocultar Y ocultar el dolor De mis heridas Porque perdí la gloria Tan soñada Y ocultar el dolor De mis heridas De mis heridas Porque perdí la gloria Tan soñada Tan soñada Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esta noche maravillosa Esta noche mágica Y vamos a seguir celebrando Con estos valsecitos Súper griollazos Y semestros Así Venga Ajá Oiga Venga Venga Toma Eso 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 Venga Ajá Toma Toma Tom 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 Toma 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 Anoche te tuve En mis brazos Un solo momento, momento de amor Eterna juramos la dicha Con esa infinita bendito clamor Clamamos al cielo nos oiga Y guarde el cariño que yo te brindé Por eso mi amor yo te pido Mi amor lo bendigo No te olvidaré No te olvidaré mi bien No te olvidaré mi amor Eso es imposible Por lo que pasó no, no No te olvidaré No te olvidaré Vivirás en mi alma Una eternidad No te olvidaré mi bien No te olvidaré mi amor Eso es imposible Por lo que pasó No te olvidaré No te olvidaré Vivirás en mi alma Una eternidad Oiga ¡Qué buena, Jalana! Así ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vamos! Pongo mi vida entre tus manos Todos mis sueños, mis esperanzas Y luego al cielo que no defraude Esa confianza que en ti forjé Todo te ofrezco, pues nada tengo Poquito, nada lleves amor A cambio de Dios te ofrezco el oro De este cariño que llevo en ti A cambio de Dios te ofrezco el oro De este cariño que llevo en ti Que más te puedo dar, la luz de mi soñar La fe que me brotó, pongo llegar jamás Por otro amor, te enseñes mi ilusión Pues puse en el yo, mi corazón Que más te puedo dar, la luz de mi soñar La fe que me brotó, pongo llegar jamás Por otro amor, te enseñes mi ilusión Pues puse en el yo, mi corazón Toda, toda mi ternura y esperanza pura Te voy a entregar Nada, nada de temores Que yo de mil amores Te voy a adorar así Toda, toda mi ternura Mi esperanza pura Que te voy a entregar Nada, nada de temores Que yo de mil amores Te voy a adorar Que yo de mil amores Te voy a adorar Que yo de mil amores Te voy a adorar ¡Chimón! ¡Uy! ¿Qué tal, Vix? ¿No? ¡Qué rico! ¡Qué rico estamos pasando esa noche maravillosa! Bueno, y vamos a seguir Este es un himno al callao Una polquita súper chalaquísima, ¿sí? Y dice maestro Con este lindo acompañamiento Que nos... Estamos presentes aquí Con mucho cariño Y dice maestro Así ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Ega ahí! Con ese maravilloso marco musical ¡Ega ahí! 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 Noche chalapa De luna majestuosa Ausente y lejos Te veo siempre hermosa Siento que se desgarra De mi pecho el corazón Al cantarte mi guitarra Al enfocarte mi canción ¡Chim-pum! 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 Oh, querida tierra mía Tú eres la única alegría Que recuerdo en mi vivir ¡Chim-pum! Yo te añoro noche y día Siento que esta lejanía Atormenta mi existir Loca mi alma se agita Mi nostalgia es infinita De volverte pronto a ver Jamás Y un grisal Que estará siempre grabado En lo más hondo de mi ser ¡Oiga! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos ahí! Callao, querido, por tu recuerdo vivo Fuiste testigo de toda mi serrancia Ese canto es la lloranza De un chalaco corazón Que desde lejos te canta Con la más honda emoción ¡Chim-pum! Oh, querida tierra mía Tú eres la única alegría Que recuerdo en mi vivir ¡Chim-pum! Callao Yo te añoro noche y día Siento que esta lejanía Atormenta mi existir Loca mi alma se agita Mi nostalgia es infinita De volverte pronto a ver Nada más Ni un instante te he olvidado Y estará siempre grabado En lo más hondo de mi ser ¡Chim-pum! ¡Chim-pum, Callao! ¡Claro que sí! ¡Chim-pum, Callao! ¡Qué rico, Silvia! Agradecido contigo Por estar aquí Artista 100% chalaca Considerada una de las mejores voces Es el Callao Ya viene el fin de fiesta Quiero agradecer al marco musical Son Jarana Que el día de hoy Un aplauso para ellos Por favor a toda la gente En tu casita también aplaude Lo mejor que puedes hacer Es sumarte Es compartir Es estar ahí Mandando tu saludo Una anécdota de tu barrio Mención a tu distrito Me han escrito De la punta de Bellavista Ventanilla Ahora hay un nuevo distrito En el Callao Que se llama Mi Perú Agradecido contigo Con cada uno de los artistas Que el día de hoy Han desfilado Aquí en esta serenata Para nuestro puerto Muchísimas gracias Gracias por la invitación Y bueno yo sé que la vamos a pasar De lo lindo Ahí en casita Van a ver Todo, todo, todo Claro que sí Hoy día 19 A vísperas ya De nuestro día Como provincia litoral De nuestro querido puerto Así es Muchísimas gracias Gracias mil gracias a todos Y gracias también A este maravilloso marco musical Claro que sí Son Jarana Que estuvo con nosotros Gracias Cada canción me ha hecho recordar Los humedales allá en Ventanilla La arenilla La punta El Museo Aptau O sea Hay todo esto Nuestro Callao monumental El histórico mercado del Callao Donde comes un pan con chicharrón El hombre para ir comiendo su pan con chicharrón Yo lo acompaño de pasadita Nuestras calles de Loreto Vigil Guardia Chalaca Ancash Atahual Todos sitios Así es Claro que sí Nuestros distritos Bellavisa Bolognesi Tenemos a la punta La punta que es el distrito más seguro del Perú También Pero quiero mencionar Aquí tengo también mencionar Aquí está Dos grandes compositores chalacos Ellos han sido catalogados como bueno Considerados como patrimonio cultural de la nación Estoy hablando de Eduardo Y de Manuel Raigada Ballestero Tremendo Qué orgullo Qué orgullo Cien por ciento chalacos Así que Seguimos Viene el fin de fiesta con Callao Salsa Ya sabes Conéctate y comparte Goza de esta serenata para nuestro querido puerto Gracias Silvia Muchísimas gracias Nos vemos Gracias